ya pegué, entre la sardina anda vamos vamos, con un popper lo pegué miren, miren, es un toronón ah, bueno, bueno me salió de sorpresa el ganijo vamos, pues, vamos, pues, vean, vean, vean vamos a gozar el carretito ay, 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 ay ya suma ahí va, ahí va ya prendimos motores a ver si lo puedo levantar rápido ahí viene, ahí viene, para arriba anda menos desorientado el candijo un gazo está bueno de grande un gazo, miren está bueno, está bueno un gazo a sus cabezas, a sus perros vean, 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 no, está grande este canijo tempranito este, en la mañana hay que checar, a ver si está bien metida la caña, porque el otro día la traía casi salida y pues eso hace que se rompan las cañas pero aquí tengo una línea de mano hay que recogerla también a ver a ver si no se agarro ya a ver ya se agarro esta madre ahí está ya solto esto ahí viene el animal anda así y se mantiene abajo se mantiene vean, vean como saca líneas cabrón saca y saca aquí estamos bailando pues ya me hace para un lado ya me hace para el otro hay buena acción hay buena acción lo bueno vente chiquillo vente miren hay ya ni malón ahora que no se me vaya para que lo vean hay que acomodar tantito aquí para subirlo porque luego hacen un desmadre ya me quiere traer la vuelta y vuelta ya me quiere marear el cabrón mira ay vean nomás bien agarrado viene chulada ven pa acá ven pa acá chiquillo ven que te quieren ver ahorita te suelto vean nomás a ver si no se suelta a ver si no se suelta ahorita tranquilo men tranquilo que te voy a soltar de todos modos vean lo vean lo vean lo a ver si no ay hijo de su madre vean que grande el cabrón venga suengazo ven buenos putazos vean nomás salió el animalón hay que acomodarlo para regresarlo me viene bien agarrado del labio ahí está ya quedó hay que regresarlo ya estoy bien vivísimo a seguirles dando con todo a ver qué vamos iniciando el día se va a poner bueno esta este pachangón que traemos ay ahí viene ahí está le dio machín le dio sin dudarlo le dio ahí viene la cabrona tiene una agarrada ahí está ahí ahí está una chorita a ver si sale otra ahí viene ahí viene ahí viene le tiró no más ahí viene atrás pero no no le tira son bien canijas a ver a ver dale 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 todo el power y nada no le tira no le tira ahí está ahí viene ahí viene ah es un torito un ataque que se aventó un torito chiquito ahí está ahí quedó el torito vámonos vámonos a ver si hay otro por aquí anda de enfrente a ver a ver si quiere el power vámonos ahí está ay no no que no no que no ay qué buen calón le dio qué bueno eh a ver qué es a ver qué es ojalá es un parguito a ver a ver a ver qué sale un toro toritando los toritos en chinga entonces por todos lados ahí viene ahí viene ahí viene ahí está vean ya salió mejorcito el torito bien agarrado venía ahí está a ver a ver si pego otro aquí parece que aquí anda que remale un poquito para allá ahí está ahí está ahí viene ahí viene ¡Toro! ¡Toro! ¡Ah! ¡Cabrón! ¿A poco? ¿Está más para allá entonces? ¡No! ¡Desde primera! ¡Desde que ocurrieron hasta acá! ¿A poco? ¿Con popper? ¡Popper! ¡Pouse! ¡Ah! ¡Ok! Parece que es un pargo Parece que es un pargo ahí viene ¡Está bueno! ¡Pargo! ¡Ah! ¡Se la ganaron! ¡Se vio rojear en putiza cuando le tiraron! ¡Anda con todo! ¡Ah! ¡Anda con todo! ¡Ah! ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad un marinero? Ahí viene, ahí viene Ah, esto es un pargo Vean, aquí andan, andan la parguiza En un agarrado venía En un agarrado venía Ahí está, ahí está Hay que ser un trono ¿Verdad? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!